La agencia de publicidad Los Magníficos, integrada por estudiantes de Mercadeo y Publicidad de la Universidad de Santander, obtuvo el primer puesto en la decimocuarta versión de los premios Élite Libertad para Crear. La estrategia como tal fue rescatar nuestras raíces, porque queremos que apropiarnos de la cultura local y sentirnos orgullosos por eso, de ser indígenas y no ocultarlo, de eso trataba nuestra campaña. Los jurados determinaron que la campaña diseñada para un centro comercial de Bucaramanga tuvo un alto componente de innovación, creatividad y combinó de manera acertada la historia de la cultura guane con aspectos modernos. De la creatividad de los estudiantes, realmente tenemos un talento muy grande en Bucaramanga que se puede explotar y pues con estos eventos lo estamos conociendo, lo estamos descubriendo. Este evento de Mercadeo y Publicidad con sede en Bucaramanga se proyecta como uno de los más destacados a nivel nacional.